galet bretona de la con ponemos la harina de trigo sarraceno en un bol amplio con una pizca de sal y otra de azúcar agregamos un huevo y el agua poquito a poco y sin dejar de varillar hasta que tenga una textura líquida pero ligeramente espesa tiene que caer un hilo fino de masa cuando levantemos la varilla esa es la señal ahora la dejamos reposar tapada con papel film durante unos 25 minutos mientras ponemos el queso rallado en un bol y le añadimos las claras de huevo las yemas las reservamos mezclamos bien las claras con queso y con el perejil picado en mantequillamos la sartén ponemos un cacito de masa de crepe bretona y repartimos por la superficie mientras se va dorando por debajo añadimos la mezcla de huevo queso y perejil repartimos por toda la crepe dejando un hueco en el centro para la yema de huevo ponemos también el lacón cortado a mano y el tomate seco cubriendo el queso y reservando también el hueco central tapamos la sartén para que se vaya cocinando todo cuando el queso esté fundido doblamos los laterales de la crepa hacia el centro para dejar como una forma cuadrada en ese momento ponemos las yemas de huevo que hemos reservado un poco de sal en escamas tapamos un minutito más con el mismo plato y dejamos que se caliente el conjunto para emplatar servimos en un plato con unos verdecitos por el que dirán y un chorrito de aceite de oliva virgen extra que esto es marca de la casa buen provecho